Alex, así es vayas a sentar en el box el año que viene o? Si. Esto lo estamos peleando. No. No. A ver, todo tiene un precio, pero... Siempre has estado a la derecha, ¿no? Yo siempre a la derecha. No, el Moto2 no. El Moto2 estaba solo. Estabas ahí en medio y muchas veces a la izquierda. No me acuerdo. El MotoGP a la derecha, tío. Corral a la izquierda. Ahora te va a tocar a la izquierda. Tienes que cambiar. No lo sé, tengo que hablar con el Team Manager. No, no, no. Es mi compañero de equipo, o sea, es una cosa que tengo que discutir con el Team Manager, no con él. 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 Todo el mundo tiene un precio, pero el mío es muy caro. El mío más. Ok, ok. ¿Good? Sí.